Tú, que invertiste mucho tiempo en entrenar a tu perro, ¡y ganaste! Es momento también de invertir en Tiva, la app que pone a trabajar tu dinero de manera fácil e inteligente. Si eres cliente del BCP, descarga Tiva en tu celular e invierte desde 20 soles o 5 dólares. Para inversionistas de la vida, Tiva.